Hola, buen viernes. Qué lindo es poder encontrarnos una vez más por este canal de Instagram para poder hablar con otro profesional de la salud. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Leandro Guzmán, un nutricionista del departamento de San Carlos, quien nos va a estar respondiendo preguntas y dudas sobre asuntos de la salud. Ayer 5 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca. El Ministerio de Salud de la Nación calcula que una de cada 100 personas padecen esta patología y se conmemoró ayer este día con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre esta patología y también para promover la búsqueda de soluciones a las personas afectadas. Vamos a estar dialogando con Leandro, que nos va a responder qué es la celiaquía, qué es la contaminación cruzada que afecta a los pacientes que tienen esta patología. Vamos a estar preguntándole lo que ustedes quieran sobre esta enfermedad. Pero también es muy interesante saber de que todos los 6 de mayo desde 1992 se celebra el Día Internacional Sin Dietas. Esta fecha se planteó con el objetivo de aceptar el cuerpo humano con la diversidad de sus formas, llamar la atención y recordar también los peligros de algunos regímenes estéticos exagerados. Así que bueno, la verdad que vamos a estar hablando de estas, de tanto de la celiaquía como también del Día Internacional Sin Dietas. La celiaquía en realidad es una intolerancia a la proteína, una proteína que es el gluten en realidad y que se encuentra en ciertos alimentos, principalmente lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno y todos sus derivados en realidad lo podemos encontrar. La persona que es celíaca es como te decía recién, intolerante a esta proteína y obviamente le va a generar diferentes síntomas, patologías. Entre la intolerancia y la celiaquía hay una mínima aceptabilidad, por así decirlo, del paciente. El paciente que es intolerante al gluten va a tener un umbral más bajo en cuanto a daño que le provoque que el paciente se liga. Pero en realidad como es ínfima, se trata de la misma manera para ambos. Principalmente los síntomas son muy variados y en realidad van desde una distensión abdominal, que es lo más común, diarreas, dolor, puede generar vómitos, y también hay otras manifestaciones como por ejemplo llagas en la boca, o sea, en ampollas, como se dice habitualmente, aftas, puede generar también manifestaciones cutáneas en lo que es la piel. Entonces es muy variado y por ahí no se interpreta como una celiaquía, sino se interpreta como cualquier otra patología. Entonces la mejor forma también de determinar, de diagnosticar al paciente es a través de análisis, que es a través de una enzima específica, que es a través de la inmunoglobulina A, obviamente va a salir alterada esta inmunoglobulina y se complementa con una biopsia intestinal. La biopsia es básicamente retirar con un procedimiento muy simple una pequeña porción del intestino, de la mucosa intestinal, eso se manda a analizar y bueno, ahí es lo que, digamos, termina de diagnosticar al paciente como celíaco. La contaminación cruzada en realidad es, como decíamos recién, el paciente celíaco, no hay una medicación para el paciente celíaco que tenga que consumir. La única manera de mejorar es a través de una dieta libre de gluten. Entonces, acá es donde surgen todos estos productos con el famoso logo Sintac, trigo avena ceba y centeno. Entonces el paciente se maneja de por vida con alimentos Sintac. ¿Qué pasa? La contaminación cruzada proviene, puede pasar en un ámbito laboral, en la casa, en cualquier lado. Cuando hablamos de contaminación también es como que mucha gente se imagina de que, no sé, puede venir por un tóxico o algo así. A ver, la toxicidad la va a generar el gluten en el paciente celíaco, ¿sí? Entonces, imaginémonos en una casa en donde hay un paciente celíaco, en donde hay, por ejemplo, tostadas de arroz, que es lo que más se maneja, y se guarda en un mismo lugar que el pan que consume el resto de la familia que tiene gluten, ¿sí? Entonces, se contamina, en este caso, el alimento de la persona celíaca, y eso le va a generar todos estos síntomas que decíamos recién, de inflamación honesta y malestar. Entonces, como decía, puede pasar en la casa, puede pasar en un ámbito laboral, entonces como los cuidados que tiene que tener también el paciente celíaco son sumamente importantes. Se trabaja mucho con la educación alimentaria en estos pacientes. Porque, a ver, dentro del rotulado hay muchos alimentos que dicen Cintac, y es como lo más frecuente que llega el paciente al consultorio, saber qué es lo que tiene que leer, o qué es lo que tiene que saber, o qué alimentos puede consumir o qué alimentos no. Entonces, hoy por hoy en la normativa hay un rotulado nutricional, a través del Código Alimentario Argentino, en donde se exige el logo de aquellos productos que no tengan estos alimentos, o sea, trigo avenida de centeno. Entonces, es lo más frecuente guiarse por el logo, o puede haber una inscripción que diga Cintac, o libre de gluten, y eso ya le garantiza una seguridad al paciente que ese producto no lo contiene. Tiene una base genética, como toda patología, pero que yo tenga padres o abuelos celíacos, no sí o sí va a determinar en el paciente que lo desarrolle. Sí, como toda base genética tiene ese impacto, pero no sí o sí es hereda. Sí, el paciente celíaco puede llevar una vida totalmente normal, como digo, sí es mucho trabajo interdisciplinario, si se quiere decir, médico, nutricionista, en esto de, sobre todo, nuestro trabajo, principalmente en enseñarle al paciente la lectura de rótulos. Ahí estaba viendo también, con respecto al deporte, me preguntan qué hay que tener en cuenta, por ejemplo, si vamos al ámbito deportivo, también hay suplementos deportivos, y que muchas veces, así como te decía recién que se exige el código, se encuentra lo que es el gluten oculto, o el trigo oculto, perdón, el gluten oculto. El gluten oculto puede estar en un estabilizante, en un conservante, todos los productos generalmente lo traen, y eso hace que el alimento perdure más. Entonces, a veces no están declarados en el rótulo, y hay ciertos estabilizantes o antiaglutinantes, que se le llaman, que son a base de estos productos, entonces, por ejemplo, en un suplemento lo puede traer, y obviamente va a afectar, porque le va a generar síntomas al paciente, y ni hablar si puede ser un deportista de alto rendimiento y demás, y va a afectar también su rendimiento. Entonces, la lectura de rótulos es para todo el mundo, digamos, igual. Principalmente, creo que, por las consecuencias que puede también generar. Como toda patología, trae consecuencias a corto y largo plazo. Más que nada en el niño, cuando no se detecta, o como yo te decía recién, se puede malinterpretar con otra patología, a veces un malestar, una diarrea, simplemente, o algo del agua, un alimento, lo que sea, a largo plazo, si esto no se trata, si esto no se diagnostica, por ejemplo, en el niño genera una baja talla, un acorto en el crecimiento. Entonces, bueno, son consecuencias que van afectando. Y en un paciente que es elíaco, y que no tiene las medidas correctas, o que no se cuida, es un producto, es una patología de mala absorción. Entonces, no solamente me va a generar esta diarrea o este vómito, sino también me va a generar anemias, todo lo que deriva también de una anemia, me puede generar falta de calcio, o sea, osteoporosis a futuro, recién hablaban, por ejemplo, de un deportista, imaginemos un deportista con osteoporosis, sumamente alto el riesgo de lesionarse, en este caso, de quebrarse. Entonces, es como sumamente importante focalizar esto, de que no es, digamos, algo básico, o que lo tengo y no me cuido, y bueno, y pasó. Es importante también pensar a futuro. Yo creo que, a ver, que en cuanto a celiaquía, se viene trabajando, se viene mejorando hace mucho tiempo, hoy por hoy en el mercado existe una gran variedad de productos aptos para celíacos, que antes no existían, entonces eso también le permite al paciente tener una mejor adaptación, y sobre todo llevar una vida, como decíamos recién, lo más normal posible. Es una enfermedad que también conlleva mucho el impacto desde las relaciones sociales, porque, a ver, ir a un cumpleaños, ir a un evento, el paciente tiene que llevarse su vianda, si es que en esto no lo hay. Entonces, esto que hablábamos recién de la contaminación cruzada, son viandas cerradas, que tienen que ir con papel film, para que no se contamine, por ejemplo, con, no sé, con el gluten de otra preparación. Entonces, creo que tiene un impacto social importante, el acompañamiento psicológico también creo que es fundamental en el paciente, por eso hablaba recién de lo interdisciplinario, porque también de cierta manera, imaginemos un adolescente, un niño, se siente aislado en cierta circunstancia, entonces, bueno, esto también conlleva a que el tratamiento no sea el correcto. Y principalmente, como hablábamos recién, estas consecuencias a corto plazo, o sea, ya el hecho de decir, bueno, fue y comió algo que contenía gluten sabiendo, le va a generar distensión, diarrea, y no va a ser un solo día, por ahí son varios días, mal absorción, esto también conlleva a un cansancio, esto, entonces, alteraciones en el sueño, o problemas hormonales en el caso de la mujer, alteraciones en el ciclo menstrual, entonces, es todo un, digo, complicaciones eso a corto plazo, y a largo plazo, como te decía recién, una anemia que termine en otra patología, bajar defensa, a ver, se puede, siempre desde lo casero, el paciente celíaco se maneja mucho con las premezclas, que se llaman actualmente, estas premezclas vienen con harina de arroz, con fécula de mandioca, que es un tubérculo como si fuera la papa, también fécula de almidón de papa, con este tipo de harina, harinas de arroz, entonces, bueno, vienen premezclas que, por ejemplo, a través de eso se puede elaborar el pan, o se pueden hacer otros panificados, o cosas dulces, que se manejan mucho, entonces, volvemos a lo mismo, el tema es que, este tipo de productos, termina siendo, a veces caro, yo creo que, la clave quizás para ahorrar, está en el hecho de, bueno, de que se puede hacer casero, porque también puedo comprar un pan para celíaco, y me va a salir el doble, pero lo puedo hacer casero, y quizás me estoy ahorrando ahí unos pesos, algo también importante que destaco acá, en las preparaciones de los celíacos, es, a nivel casero se utiliza mucha más grasa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del huevo, o en el caso de manteca, margarina, para darle, ese aspecto también, esponjoso, a la preparación, porque las harinas, los sustitutos de harina, terminan siendo una preparación un poco seca, que se desgrana con facilidad, entonces, bueno, con técnicas culinarias, también se ha ido mejorando, y bueno, conlleva por ahí un pan de celíaco, conlleva un poquito más de huevo, o algún otro sustituto, levaduras y demás, y que también son beneficiosos.